vale pues buenas tardes bienvenidos a la segunda sesión taller que versa sobre adolescencia y videojuegos vale buena fecha para empezar a hablar de esto vienen las navidades compras tecnológicas vale y buen momento para situarnos frente a un nuevo inquilino en las casas vale la tecnología a través del entretenimiento y del juego play 5 y videojuegos nuevos bien el año pasado ya comenzamos alguna sesión con videojuegos y niños niñas adolescentes y este año venimos con contenidos nuevos vale ok entonces pues vamos a comenzar vamos a compartir una presentación como ya los que nos conocéis sabéis que nos gusta que hableis o que utilicéis el chat pues nos interrumpir las veces que necesitéis y vamos respondiendo dudas o si queréis compartir algún tipo de reflexión también nosotros encantados de hablar confirmarnos que estáis viendo la presentación no no tranquilo ya ya se ve ahora sí lo vamos a poner en modo de presentación vale lo vemos no si se vale seguramente que bueno alguna diapos empezamos a pasar se queda un poco clavada o nos avisáis vale y y esperamos la tecnología a veces también falla vale ok si puedes una vez y así vamos haciéndolo todo a la vez darnos un segundín vamos aquí bueno ya sabes que nos gusta empezar un poco la sesión con algunas preguntas de reflexión sobre bueno pues la situación que tenéis en casa con vuestros hijos vuestras hijas los videojuegos y os damos un poco también estas preguntas no si sabemos realmente lo que nuestros hijos hacen cuando juegan con quién juegan cómo se comportan cuando están conectados online si os ha llamado la atención alguna vez pues esas situaciones que suceden un poco de pérdida de control de insultos y demás si están haciendo un uso saludable de los videojuegos cuánto tiempo están si está interfiriendo con otras actividades a qué juegos no juegan qué criterio tienen ellos para elegir juegos o incluso nosotros y nosotras vale con quién están jugando porque aquí hay un elemento social en el videojuego vale cuando te conectas en línea juegas con otros con otras entonces sabéis con quién juegan y si nos gustaría que lógicamente entendemos que a todos sí incluidos a nosotros la persona y si puedes que nuestros hijos y nuestras hijas tuvieran una conducta responsable con las nuevas tecnologías responsable nosotros lo traducimos en un uso saludable equilibrado que aprendan a regular la conducta y sobre todo a tener autocontrol en relación a los videojuegos bueno los videojuegos y lo hacemos extensible a la tecnología en general en general así que móvil y resto de pantallas si queréis comentar o por el chat sabemos a qué juegan realmente nuestros hijos elegimos con ellos los videojuegos crees que se comportan bien en comillas en con otros y otras cuando juegan hola buenas tardes contestó yo si queréis en un momento pues yo en mi caso tengo dos el mayor jugaba al fifa nada más hasta que se lee muy tranquilo era muy tranquilo menos cuando jugaba porque se ponía muy nervioso incluso llegó a romper la televisión de porque perdía y tal y luego a partir de ahí ya dejó de jugar prácticamente el mismo se controló pero se notó él que se perdía y los nervios y el pequeño pues juega al forna y nada más prácticamente y es por el hecho de poder estar con los amigos o sea el pequeño no le gusta nada luego no se entretiene absolutamente con nada y yo creo que juega y juega exclusivamente porque puede hablar por teléfono con ellos o sea por los juegos es una manera de estar con ellos vale de qué edad hablamos de pequeño el pequeño ahora tiene 14 acaba de hacer 14 vale bueno es una es una forma de relación nosotros siempre decimos que es importante que estén conectados lo que tienen que hacer es que no sea la única forma no de socializar claro el problema es que ahora eso es más complicado que antes el hecho de salir y están todo el día en la calle que es más así o con las actividades extraescolares tienen menos tiempo de juntarse porque cuando uno puede el otro no es una manera de que algún sí se te ha ido la voz ahora sí me oyes sí 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 eso es a todo lo que os decía bueno el videojuego al final es es una herramienta que tiene un fin también social vale compartir con otros el entretenimiento ese momento de juego ok entonces hay que aceptar eso también porque como dice susana también no también tenemos que abrir la puerta y salir a ese espacio de calle que a veces también papás y mamás pues nos cuesta que salgan vale vamos alguien más quiere comentar o queréis decir algo por el chat por aquí dicen sí lo dijen con nosotros perfecto que hacéis una una lección familiar hola buenas tardes hola pues mira yo por ejemplo en mi caso soy cristina tengo dos niñas se llevan 16 meses una de 11 y otra de 12 años y bueno pues lo que tienen aquí en casa es la nintendo suite se les cogió esto un poco con la idea de que a pesar de que pueden interactuar en línea con otros niños se les cogió un poco para que participáramos todos en casa y que hiciéramos un poco de de juego los cuatro los cuatro juntos y la verdad es que el horario lo fracciono muy mucho es más los castigos son con ella o sea la nintendo de repente desaparece y aparece en función de lo que de lo que considero o de lo que creo que tengo que hacer por su comportamiento el de ambas por perdona por su comportamiento en relación con la tecnología o cuando no no con todo en general comportamiento en general en casa con hermana con familia con todo en general es como lo que utilizas para castigar vale sí bueno es una de ellas una de ellas porque porque es un poco lo que creo que más le puede afectar que tampoco tampoco les afecta demasiado pero bueno es una de ellas lo que sí que estoy notando por ejemplo con la mayor que acaba de empezar en el instituto y se le ha dado el móvil un poco por por control parental de saber un poco tenerla un poco ubicada si en un momento dado nos necesita por algo más lo que sí que estoy notando es que a pesar de que es una niña súper autónoma y que es muy responsable la resulta muy fácil distraerse cuando entra un whatsapp la resulta muy fácil el hacer una videollamada con la justificación de es que me están explicando y claro eso se ve nos resulta fácil a nosotros con lo cual a ellos el doble entonces a la hora de requisarle por ejemplo el móvil en horario de estudios si ya la cuesta y es una niña que repito que es una niña que transige entonces bueno yo en mi caso lo que estoy notando es más problema con el móvil en sí que con que con los juegos en general en mi casa entonces el mes pasado en la sesión de móvil no 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 estuve no estuve de hecho es que he visto esta yo no sé si me pilló trabajando no vi el correo no sé he visto que era en la segunda y digo me perdió algo mira vamos a hacer una cosa interrumpo un momento y detalle ponnos por correo por el chat tu correo electrónico vale para poder enviarte el enlace a la del móvil que te va a dar unas herramientas muy prácticas para ayudarla a regular vale para enseñarla a ella a empezar con el tema del móvil vale genial pues muchas gracias pues seguimos si queréis vale pues vamos avanzando seguramente que sobre estas cuestiones preguntas salen más cosillas vale vale bueno vamos a intentar pasar esta parte de identificación un poco rápido porque luego nos interesa bastante el tema de las estrategias os vamos a dar unas ciertas nociones para que vosotros identifiquéis si vuestras hijas o vuestros hijos bueno pues creéis que de alguna manera los videojuegos están interfiriendo en su vida cotidiana y a partir de ahí cada uno identifica el perfil de uso y luego va eligiendo las estrategias que necesita enseñar a sus hijos y a sus hijas y aplicar también como como padres o madres vale mira lo pone ahí como un poco sencillo no en qué tengo que fijarme dice pérdida de control y más tiempo jugando pensando en jugar vale de acuerdo es decir que no sé parar directamente no tengo ninguna estrategia activa para decir hasta aquí he llegado jugando y me voy a dedicar a otra cosa vale de acuerdo miento el número de horas dedicado a jugar vale de acuerdo es decir que hablamos con ella y como que vive en otra realidad no nos dice unos tiempos cuando realmente se conecta mucho más vale o incluso nos miente que hace una actividad y sin embargo pues está jugando ok esto pasa muchas veces que se meten en su cuarto cierran la puerta y nos dicen que se van a estudiar o hacer alguna tarea y directamente usan el móvil para jugar también vale de acuerdo están tristes nerviosos enfadados vale de acuerdo hay un cambio en el estado de ánimo vale es decir que parece que no tienen alma no tienen vida y cuando cogen la videoconsola vale parece que la actividad les carga de energía vale es un subidón vale conflictos familiares vale es decir que a consecuencia del juego porque ese excesivo número de horas les hace estar aislados en la habitación o directamente cuando vamos a hablar con ellos se enfadan hay continuos conflictos discusiones por el número de horas que juegan alteración del rendimiento escolar no esto evidentemente se ve muy visible evidentemente hay una bajada en las notas de clase o llamadas de atención del profesorado porque pues hay veces que incluso juegan por la noche llegan a clase cansados el nivel de concentración de atención baja y se ven en proceso cuando llegan las notas a casa no hay también lo que comentaba también antes con el tema del móvil a veces no es necesario llegar a que suspenda no o que bajen las notas sino que ya estáis viendo que el tiempo efectivo de estudio está muy interferido de tal manera que a lo mejor tienen el classroom abierto en el ordenador pero también tienen algún videojuego o algún chat que no les está dejando concentrarse y ahí ya empieza a haber una alteración en su forma de estudio y en el rendimiento lógicamente de lo que estaban de lo que estaban haciendo siempre decimos que esa atención dividida a veces que hacen entre el estudio y pues tienen la tablet encendida y hay chavales que se ponen a ver una serie o a ver vídeos de jugadores pues no es muy efectiva para si uno tiene que sacar adelante de estudio tarea escolar si hay una baja de rendimiento no se puede atender a dos juegos a la vez bien dice abandona obligaciones y actividades que le gustaban muchas veces tiene que ver con actividades de ocio deportivas pues acaban abandonando porque el juego empieza a exigirles las mecánicas que tienen el videojuego de eventos de incluso la cuestión social pues se les atrae o les lleva a abandonar otro tipo de actividades rutinas y hábitos alterados hablábamos de que juegan por la noche o mal comen ¿vale? de acuerdo o utilizan el espacio de juego para llevarse la comida ¿no? entonces alteran ahí ciertos hábitos ¿no? y la última es que en ocasiones ¿vale? existen problemas de salud física por el aislamiento solamente hay ciberrelaciones pierden amigos, amigas ¿ok? prefieren relacionarse ¿no? a través de los cascos y quedarse en la habitación que salir amigos virtuales ¿vale? les queda solamente cuando es una etapa donde los amigos físicos tienen que prevalecer ¿vale? avanzamos ¿ok? podéis interrumpir en el momento que queráis si tenéis dudas, si queréis preguntar algo ¿vale? estos son un poco señales ¿no? de alarma ¿no? si tuviéramos todas está claro que estaríamos en una situación a ver, de adicción a la tecnología pero si detectáis que vuestros hijos o vuestras hijas tienen una, dos de estas señales pues es el momento de que con las estrategias que vamos a ir trabajando esta tarde empecéis a ponerlas en práctica con ellos ¿vale? se trata de que ellos también sean conscientes de lo que está sucediendo y que podáis pues eso, implementar esas estrategias enseñarles a regular mira, abre el chat si quieres que lo he cerrado yo y hay alguna pregunta por ahí vale, en mi caso vale, contenido de las charlas habéis preguntado también las personas que estáis pidiendo el contenido de las charlas por favor si nos añadís el correo electrónico pues casi sería como más fácil que estar buscándoos en en lo digo en el Excel de las inscripciones vale, lo estáis haciendo muy bien porque lo estáis incorporando perfecto, solamente Mercedes si lo puedes añadir tú también vale, pues vamos a seguir avanzando a ver, la idea de de por qué nuestros hijos o nuestras hijas no son capaces ¿no? de regular la tecnología tiene una base fisiológica pura y dura intervienen varios factores por un lado si pensamos en la estructura que tiene la tecnología la tecnología tiene una estructura adictiva sentimos decirlo a nosotros la estructura la tecnología nos parece una oportunidad es una herramienta muy buena pero lo que se nos olvida o lo que no nos cuentan en muchas ocasiones es que sí que tiene una estructura adictiva las mecánicas están dirigidas a robar el tiempo ¿vale? de acuerdo entonces robar el tiempo significa pues perder el control ¿vale? perder la noción del tiempo y eso es un una señal de síntoma de la adicción ¿vale? ok y esas mecánicas tienen que ver muchas veces por lo que viene ahí en la pantalla ¿no? qué fácil es jugar ¿vale? qué a mano está jugar ¿vale? no solamente estamos hablando de videoconsolas ¿eh? el móvil el móvil es un dispositivo donde la mayoría de los juegos ya tienen formatos para jugar con el móvil ¿vale? ok entonces esa disponibilidad todo el mundo en casa ya tiene wifi todos los chavales tienen datos ilimitados tienen unos dispositivos súper potentes ¿vale? donde poder jugar y desarrollar el juego ¿ok? y luego la cuestión de las mecánicas que tienen que ver con recompensas ¿no? con con ese nivel de dificultad que atrae mucho a los jugadores y a jugadoras para enfrentarse y dedicar mucho tiempo a jugar ¿vale? la mayoría de los juegos son gratis son gratuitos ¿vale? tienen aperturas que es los inicios del juego muy fáciles avanzan rápido y luego se complica exige más tiempo más esfuerzo y más atención del jugador y eso hace que se enganche ¿vale? hay un tema también de recompensas que tiene que ver con un sistema de recompensa aleatorio variable y esto pues todo lo relacionado por ejemplo con los sobres del FIFA los FIFA Points ¿no? o con ganar determinadas skills o determinados disfraces en Fortnite por ejemplo ellos van abriendo cajas sorpresa o sobres y eso produce pues una activación de lo que se llama el sistema de recompensa cerebral a medida que yo voy abriendo un sobre y veo que no me toca lo que yo quiero final necesito abrir otro sobre Javi siempre cuenta que es un poco como el mecanismo de una máquina de cargaterras cuando tú le das a la palanca inicias un procedimiento ese momento en el que tú esperas a ver lo que te va a tocar genera mucha dopamina la dopamina es como la sustancia del placer a nuestro cerebro le encanta sentirse bien al iniciar el juego obtenemos recompensas inmediatas según vamos pasando desafíos generando dopamina y si además tengo que abrir cajas sorpresas o cajas botín o sobres eso genera también dopamina en forma de recompensa variable yo no sé que me va a tocar y eso me genera la sensación de querer seguir abriendo más más cajas mucha dopamina y luego hay muchas características de muchos juegos que por la dinámica que tienen constantemente les están proponiendo problemas retos a los chicos son juegos súper rápidos y evidentemente les mantiene la atención ahí hay una atención sostenida que se engancha mucho a nuestro cerebro le gusta ese tipo de retos de problemas el que tengan que tomar decisiones rápidas eso estimula mucho el cerebro y lo que estamos hablando es muy estimulante y la dopamina evidentemente esa sustancia que genera el cerebro pues se ve un poco pues aparece cuando una situación como esa genera placer que es lo que genera la dopamina pues es difícil abandonar el juego es difícil que haya otra actividad capaz de competir con la dopamina que genera un videojuego si es un videojuego bueno es básicamente imposible por eso hay que tener una serie de estrategias y una serie de actividades que os iremos contando a lo largo de esta tarde para poder competir con los videojuegos no se trata nosotros siempre decimos que no se trata de que no jueguen videojuegos los videojuegos están ahí es una forma de ocio pues bastante buena creativa trabajar muchísimas habilidades pero no se puede convertir en la única forma de ocio cuando empieza a ser predominante en la vida del chico o de la chica es cuando empieza a haber un problema al hilo porque enganchan tanto os hemos hablado un poco de ese sistema de recompensa cerebral de las características de la tecnología pero es que además los videojuegos permiten pues lo que os ponemos hay una conexión permanente con los amigos aunque no salgan a la calle están en línea están conectados con ellos incluso si no pueden salir tienen es su forma de socializar permite por otro lado crearse un avatar ¿no? tener una personalidad ficticia que no tiene por qué coincidir de hecho generalmente casi nunca coincide con la personalidad del propio chico de la propia chica no somos las mismas personas en red que cuando estamos interactuando físicamente cuando yo estoy detrás de una pantalla incluso a veces me permito formas de relación o interacciones que de manera física no podría y en la adolescencia que bueno empiezan a desarrollar esas capacidades de relación y a veces tienen dificultades pues hacerlo a través de una pantalla es mucho más sencillo con lo cual a ellos les atrae mucho más tener estos amigos virtuales que en muchas ocasiones tener los amigos físicos cuando hablamos también del anonimato es un anonimato relativo ¿no? pero es verdad que ellos sienten incluso a veces cuando juegan y pierden un poco esa gestión emocional que pueden no sé saltarse ciertas normas cívicas ¿no? insultar por ejemplo a otros a otros jugadores o a veces a los a nuestros hijos a nuestras hijas a los que les están insultando entonces esa especie de sensación de como soy anónimo nadie me conoce puedo hacer lo que yo quiera hay que tener especial precaución con ella facilidad de nuevas relaciones ya lo hemos comentado es mucho más fácil a través de la pantalla y esa sensación de control según yo voy mejorando en el videojuego yo siento que controlo es una recompensa muy grande sentir que soy de los buenos en este juego que los demás me lo reconocen que formo parte de una comunidad formo parte de un equipo de otras personas con las que yo juego entonces todo eso es lo que os intentamos explicar que todo unido es lo que va a hacer que a vuestros hijos y a vuestras hijas les encanten en los videojuegos porque de alguna manera están cubriendo muchas necesidades que en la adolescencia se necesita cubrir con lo cual les está dando algo que ellos están en una etapa de la vida en la que lo necesitan hay un elemento también que hemos hablado que es la cuestión social y claro la pregunta es vosotros ¿sabéis cómo se comportan vuestros hijos en el videojuego? porque antes la educación en valores se hacía pues eso de familia esa transmisión de valores familia hijos hijas pero ahora muchos de los chicos y chicas están aprendiendo valores a través del juego ¿ok? y algunos valores son muy adecuados pero otros no tanto claro y juegos como decía Susana que tienen contenidos muy agresivos frente a la mujer frente a a ciertos valores que posiblemente chocan con los valores de la familia ¿vale? y a lo mejor bueno no nos hemos planteado eso porque no los hemos visto a jugar a nuestros hijos ni nos hemos sentado con ellos a ver a qué juegan pero dale y mira vamos a seguir avanzando nos gusta contar bueno hay una diapositiva ahora ¿no? que te dije pues eso si algo te hace sentir bien cuando lo haces y cuando tu cerebro recuerda que lo hiciste si te hace sentir bien es porque genera dopamina y si genera dopamina y a tu cerebro le gusta lo va a querer repetir tantas veces como sea posible para seguir sintiéndose bien ¿por qué decimos que a los adolescentes ¿por qué decimos que los adolescentes son como más vulnerables para todo este tema de de tener engancharse ¿no? de tener abuso a la tecnología a ver si intentamos explicar siempre así de manera rápida en nuestros en nuestros talleres que el cerebro de un adolescente está en proceso de maduración eso significa que hay determinados sistemas determinadas funciones que principalmente se sitúan en el lóbulo frontal que no están del todo desarrolladas que están inmaduras tiene que ver con estos mecanismos de afrontamiento con la capacidad de flexibilizar la conducta con planificar las actividades con medir las consecuencias de mis actos con identificar también a veces si lo que estoy haciendo está bien o tengo dudas de que las consecuencias vayan a ser favorables todo esto tiene que ver con esa zona del lóbulo frontal que os decimos que en los adolescentes aún no está desarrollada lógicamente si hablamos de niños más pequeños niños y niñas muchísimo muchísimo menos vale y esa necesidad adolescente también de pertenencia a un grupo de aceptación social todo eso se junta y con las características de los videojuegos de la tecnología hace que nuestros adolescentes sean mucho más vulnerables a la hora de aprender a regular la conducta de uso de la tecnología a veces ponemos el ejemplo con los móviles porque es como el regalo estrella y a veces cuando les damos un móvil o les compramos la play pensamos y bueno confiamos muchos papás y muchas mamás nos dicen bueno es que yo se lo regalé y confiaba en que iba a poder gestionarlo de manera adecuada bueno nosotros aquí queremos romper una lanza en favor de nuestros chicos y chicas no podemos confiar en que van a saber gestionarlo cuando las funciones cerebrales que tienen que regular esas conductas no están desarrolladas de alguna manera estamos entregando dispositivos a chicos y chicas que no están preparados para utilizarlos entonces no se trata de un tema de confianza o de que ellos fíjate tú es que le he dicho que lo apague y no lo está haciendo es un tema relacionado con funciones cerebrales inmaduras si quieres pasamos a mira ahí lo contamos un poco siempre ¿no? evidentemente hay como dos facetas dentro de ese desarrollo ¿no? una muy desarrollada que es la liebre ese cerebro emocional y como son nuestros chicos y chicas ¿vale? de acuerdo pues eso que les cuesta mucho controlar los impulsos ¿vale? ¿de acuerdo? y la toma de decisiones pues es poco racional buscando rápidamente la satisfacción de necesidades ¿vale? pues eso la satisfacción del refuerzo ¿no? y los videojuegos la verdad que cumplen una función muy importante para satisfacer a la liebre y por otro lado está la tortuga la tortuga que no está desarrollada la tortuga somos mamá y papá inicialmente y tenemos que ser referente enseñarles a ellos y a ellas a ser tortuga tiene como decíamos una máquina un dispositivo súper potente ¿vale? de acuerdo pues hace que nosotros supervisemos que estemos al lado de ellos y transmitamos cómo debe empezar a trabajar esa tortuga para empezar a gestionar bien la tecnología ¿vale? el ejemplo es imaginar que vuestros hijos o vuestras hijas mañana tienen un examen ¿vale? llegan a casa y vosotros tenéis claro que ellos tienen que estudiar porque mañana tienen un examen pero ellos quieren jugar videojuegos ¿ahí qué se va a activar? se va a activar la liebre a ellos no es que no midan la consecuencia negativa de si no estudio voy a suspender no a ellos lo que se les activa es este personaje es la liebre y lo que les está diciendo la liebre es quiero jugar quiero sentir el subidón quiero la recompensa inmediata bueno pero si no estudio ¿no? ahí activo un poquito la tortuga es que si no estudias a lo mejor suspendes bueno pero primero voy a jugar y luego ya veremos si estudio entonces no es un tema de confianza como os hemos dicho es un tema de activación cerebral pura y dura la liebre a esta edad puede más que la tortuga nuestra misión activar la tortuga de tal manera que exista un equilibrio que si yo llego a casa y tengo que estudiar bueno pues sea capaz de planificarme activar mi tortuga saber que tengo que estudiar un rato y que si lo llevo bien tal vez me pueda dar tiempo a que la liebre juegue un rato al Call of Duty no sé si tenéis preguntas queréis que sigamos adelante vamos muy rápido sí os voy a preguntar perfecto a qué edad esta zona del cerebro sería la correcta o estaría desarrollada sabiendo que evidentemente cada niño es un mundo pero aproximadamente la maduración de la función ejecutiva no se completa hasta los 19-20 años ¿vale? ¿eso qué quiere decir? ¿que hasta los 19-20 años no van a ser capaces de regular la tecnología? no ahí es donde entramos en juego las familias nosotros lo que tenemos que ir a es activar estas funciones ejecutivas enseñarles a regular de manera precoz ¿vale? de tal manera que aunque a ellos la liebre se les exhibe porque eso es impulso total la tortuga esté ahí como levantando la mano diciendo sí, sí la liebre está muy bien pero que yo estoy aquí y conseguir un poco el equilibrio y eso es lo que se consigue con la educación digital temprana de la que os hablamos nosotros os vamos a dar a lo largo de este taller un poco las estrategias para activar a esa tortuga eso quiere decir que un niño de 8 años no puede activar la tortuga no eso quiere decir que a los 8 años por ejemplo a los 9, a los 10, a los 11 la tortuga somos los padres las madres o los adultos responsables tenéis que hacer ese control parental porque ellos no están preparados entonces cuando alguien se queda hasta las 3 de la mañana con el móvil y nos enfadamos y es que me has dicho que lo ibas a pagar y no lo has apagado pues es que la liebre está tirando mucho y aunque ellos saben que al día siguiente tienen que madrugar y que van a tener mucho sueño pues es que la liebre puede más que la tortuga el discurso este del desarrollo que no llega hasta los 20 años ¿vale? a término no hay que cogerlo a veces al pie de la letra porque evidentemente ahí está la educación lo que siempre hablamos educación parental parental lo que es el uso y la gestión de esta tecnología ¿vale? tenemos que siempre hablamos de parquear igual que pasamos tiempo en el parque con los chicos y las chicas ¿vale? tenemos que bichear con los dispositivos jugar con ellos ¿vale? de acuerdo y todo es una etapa de transición que tenemos que acompañarles ¿vale? escucha también discursos de bueno pues hasta los 20-21 años no le compro la Play ¿vale? o no le doy el móvil hasta los 21 años ya por lo menos me aseguro que a nivel neuronal ¿no? hay una maduración ¿no? se va a poder ¿no? va a poder gestionarlo de forma adecuada no, no es eso el problema es que si nosotros por ejemplo no damos un móvil hasta los 15 o 16 años cuando se lo demos va a ser muy difícil negociar con ellos porque como no hemos empezado antes llega a cierta edad que al final esa gestión emocional a ellos les cuesta mucho más y además se ponen bueno pues como más más negativistas ¿no? les cuesta más aceptar las normas hay que encontrar el momento justo que lo determina cada familia y sobre todo en el momento que decidamos entregar un dispositivo tecnológico eso tiene que ir acompañado de estrategias para enseñarles a regular y eso es activar la activar la tortuga mirad si queréis la siguiente diapositiva que a nosotros nos gusta bastante es ¿en qué momento os vais a colocar vosotros como madres y padres en este papel ¿no? de regulación de la tecnología mirad es bastante gráfica la diapo cuando tú estás en la primera planta ¿no? niños y niñas más o menos pequeños hasta preadolescentes ¿no? la responsabilidad en la regulación de la tecnología cuánto tiempo están a qué pueden jugar con quién tienen que jugar toda esa responsabilidad corresponde exclusivamente a los padres y a las madres es lo que decimos nosotros el no protector ¿no? llega tu hijo de nueve años las diez de la noche ¿puedo utilizar la tablet? pues mira no cariño porque son las diez de la noche al día siguiente tienes colegio y no es hora de utilizar la tablet un no un no protector pero pedagógico autoritario o sea no es no papá y mamá lo dicen ¿por qué? porque ahí al final es la primera planta ¿no? la liebre está muy activa la tortuga está muy dormida porque los niños y las niñas todavía son pequeños y no hay mucha posibilidad le doy la explicación pero sí que le podéis decir venga pues al día siguiente si no tienes deberes a lo mejor a las cinco de la tarde podemos aprovechar para jugar un rato ¿cuánto tiempo? el tiempo que vosotros decidáis ¿vale? y haceros un poco partícipes a ellos también de igual si decidís que van a jugar una hora cuando llegue esa hora el niño o la niña también tiene que ser consciente de que la hora ha pasado ¿no? me pongo una alarma por ejemplo y cuando suena la alarma cortamos la tecnología ahí estáis ya educando ¿vale? aunque ellos no tengan la tortuga espabilada vosotros estáis como despertándola ya si resulta que vuestros hijos o vuestras hijas ya son como más mayores ¿no? preadolescentes adolescentes estamos en la segunda planta la liebre se quiere imponer a toda costa ellos quieren hacer lo que quieran lo que les genere buenas sensaciones realmente ¿de quién es la responsabilidad? pues la responsabilidad es compartida de alguna manera a lo mejor con 12 años la responsabilidad sigue siendo pues más del padre o de la madre pero a medida que van cumpliendo años 14, 15, 16 hay que empezar a negociar con ellos no les vamos a poder decir a todo que no y además ellos no lo van a aceptar la liebre quiere ganar pero a la tortuga hay que empezar a espabilarla ¿y cómo la espabilamos? pues con esas estrategias de regulación y de autocontrol si hemos hecho bien nuestro trabajo de padres y madres en educación tecnológica cuando lleguemos a la tercera planta tendremos un equilibrio liebre-tortuga la liebre querrá imponerse pero la tortuga se activará y le dirá oye mira yo sé que quieres jugar pero a lo mejor hoy no es el momento porque mañana tenemos un examen o yo sé que quieres jugar pero he quedado con los amigos y prefiero salir con los amigos que también va a espabilar a la liebre realmente en ese momento cuando hay un equilibrio entre la liebre y la tortuga es el momento de que nos tenemos que ir retirando progresivamente o sea si yo ya sé que he educado digitalmente de manera adecuada no necesitan mis hijos y mis hijas que yo esté ahí no sé activando la geolocalización a cada minuto cada vez que salen por ejemplo o no es necesario que estéis todo el rato pendientes de si han jugado diez minutos más o menos son ellos los que ya están preparados para regular y nosotros ahí nos tenemos que retirar como cualquier educación como cualquier tarea educativa cualquier tema sobre el que eduquemos ¿vale? Bueno pues esto es muy gráfico lo del edificio ante la pregunta de a qué edad tengo que entregar el dispositivo o el móvil a qué edad tengo que comprar una playstation a mi hijo ¿vale? A veces no es una cuestión de edad sino es una cuestión de que hagamos nuestro papel de forma también adecuadamente ¿vale? Supervisión acompañamiento y maturación María del Mar decías que nos escuchabas yo creo que sí que son tus cascos o tu altavoz a lo mejor vamos a seguir vamos avanzando y nos vamos a la bueno esta parte nos gusta a nosotros siempre lo decimos que es como un vegetario ¿no? ¿cuáles son las estrategias que tenemos que utilizar? ¿cómo vamos a aprender nosotros y cómo vamos a enseñar a nuestras hijas e hijos a regular la tecnología? Y aquí tenemos muchas áreas de trabajo hay trabajo por delante ¿vale? hay trabajo tampoco que nos agudiemos ¿vale? hay que ir un poco acoplando estos consejos en nuestro plan digital familiar ¿vale? para que evidentemente se acomoden de una forma sin conflicto ¿vale? ok y de forma progresiva cuando hablamos de un plan digital familiar a lo que nos referimos es si yo decido entregar un dispositivo tecnológico si decidimos comprar en casa para disfrutar en familia o a lo mejor para los chicos y las chicas no lo entregamos ya lo hemos comentado no lo entregamos de manera gratuita eso tiene que ir acompañado de una serie de normas que decidamos en la familia que son las que vamos a querer implementar a la hora de utilizar la tecnología no se puede regalar el móvil y lo que hemos dicho confiar en que la persona en que el chico o la chica vaya a regularse habrá que decidir en qué momento se usa en qué no cuánto tiempo se utiliza para qué se utiliza en qué espacios no se utiliza con los videojuegos pasa un poco lo mismo entonces nuestro plan digital familiar es individual de cada familia esto sí que lo insistimos siempre las normas de una casa pueden funcionar muy bien pero a lo mejor en otra pues no están tan de acuerdo y prefieren las suyas propias por lo que os decimos insistimos en que es individual esto tiene que ser adaptado a la dinámica de la familia a los valores de la familia vale de acuerdo al tiempo que podemos dedicar también a implantar el plan digital vale de acuerdo y esto requiere un compromiso muy grande por parte de chicos chicas y por parte de familias vale padres madres o adultos responsables si queremos ver resultados vale si queréis empezamos y nos vais preguntando vale porque sabemos que estos son como muchos ítems vale venga vamos a ir a primero está claro establece normas claras y ahí fijaros que nos hemos ido a algo que posiblemente hayamos tocado en otros talleres vale porque en el taller del móvil hablábamos del contrato para el buen uso del móvil pero aquí nos vamos a otro tipo de dispositivo contrato para el buen uso de la videoconsola vale no se da un dispositivo de forma como si fuera un chequeo en blanco vale de acuerdo se entrega pero con unas condiciones de uso vale la videoconsola tiene una función jugar el entretenimiento vale tiene que ser y siempre decimos jugar tiene que ser algo divertido vale de acuerdo sin conflicto y siempre planteamos si se comparte en familia si se comparte con amigos mejor vale de acuerdo pero tiene que haber unas normas de uso vale y ahí hay cinco aspectos que yo creo que deberían ser el mínimo el marco general vale horarios de uso vale configuración de la consola elección de los videojuegos qué hacemos mientras jugamos nuestros valores cómo nos comportamos y hay que hacerlo en familia vale y de aquí queríamos saltar a algo que ha dicho Susana vale cuando cuando generalmente entregamos el móvil vale pues evidentemente hay que entregarlo con un contrato de uso pero también a veces se entrega teniendo en cuenta que los chicos todavía no están muy maduros en la gestión que puedan hacer de la configuración de la privacidad vale de acuerdo porque los dispositivos les abren al mundo vale de acuerdo y aquí hay un elemento también que tiene que ver con la seguridad vale entonces nosotros aquí hablamos vale antes de empezar con el tema de la configuración perfecto Lara ¿es conveniente hacer ese contrato por escrito? ese contrato es conveniente hacerlo por escrito no tenemos problema en si queréis porque no no os hemos puesto ahí el contrato no tenemos problema en haceros llegar a las personas que lo solicitéis un contrato de utilización de lo digo de uso de los videojuegos vale importante que lo firmen adultos responsables chicos y chicas vale vuestros hijos es un contrato que se suele revisar cada equis tiempo y es verdad que al igual que el plan digital familiar es un contrato muy individual de cada familia porque imaginad que hay una familia que no quiere que sus hijos jueguen a Call of Duty bueno pues vamos a poner un límite en ese tipo de juegos o hay otras familias que aquí aporto yo que espero que sean muchas que no quieren que sus hijos jueguen a GTA pues también habría que meterlo pero hay familias que solo quieren que sus hijos jueguen en fin de semana hay otras que prefieren que jueguen entre semana un poquito y el fin de semana dedicarlo tiene que ser individual vale y no tenemos problema en haceros llegar un marco general y si alguien necesita también ayuda para hacer luego el suyo propio pues desde aquí desde el servicio podemos orientaros también vale bueno hemos enlazado aquí con una marca muy conocida de videoconsolas vale de Sony Playstation y bueno generalmente cuando damos el dispositivo antes de empezar a jugar deberíamos de ir siempre a la configuración vale de aquellas funciones que debemos de supervisar y controlar ok y aquí os ponemos un ejemplo bien claro vale como configurar la Playstation 4 podría haber sido Nintendo podría haber sido la Xbox pero nos hemos sido un ejemplo muy claro vale cuando hablamos de configurar hablamos de como ellos no son capaces de regular el tiempo los contenidos a los que acceden incluso las personas con las que pueden conectarse vosotros vais a hacer esa labor de la tortuga vale esa labor de si mi hijo no o mi hija no es capaz de jugar dos horas porque la liebre se dispara y la tortuga no funciona le voy a ayudar con un control externo que aparece en la play para que en el momento que ya hayan pasado las dos horas que puede jugar pues la play le avise y bueno o se corte o sea el niño o la niña capaz de según avisa la play cortarlo así trabajamos mucho el autocontrol vale la autogestión partimos de lo que veníamos hablando antes de esa primera planta vale de la relación entre la tortuga y la liebre vale como interviene el adulto para para tener un plan cuando acercamos los dispositivos a esos menores vale y aquí evidentemente hay como varias temáticas desde configurar el control parental que función que papel tengo yo en la videoconsola vale de acuerdo porque tengo que tener un plan un papel activo ok hay veces que huimos vale regalamos los dispositivos y huimos y confiamos confiamos pero nuestro papel tiene que ser muy activo porque la configuración pues al final tiene que controlarla el adulto vale tiene que otorgarse un rol de supervisión y en el caso de la playstation hay ciertas funciones que debemos de gestionar de forma adecuada vale de acuerdo ese control parental tiene que ver con las restricciones de tiempo de juego pueden jugar a todas las horas sin ningún tipo de restricción a cualquier hora del día hay franjas que limitar el juego el acceso al juego hay que establecer límites de gasto mensual fijaros que hoy en día ya las compras de los juegos vale se hacen online entonces muchas veces este tipo de dispositivos conlleva el abrir una cuenta monedero vale un dinero que ingresamos y a partir de ahí vamos haciendo gastos de skin de trajes de eventos de compra de juegos de FIFA entonces eso tenemos que controlarlo vale de acuerdo porque al final damos un número de cuenta de un adulto vale y lo que hablábamos ellos no tienen esa capacidad de control vale de gestión hay que restringir la comunicación el contenido generado por usuarios y esto va en que pueden acceder a cuentas de otros usuarios con un contenido que no van a saber comprender vale de acuerdo van a acceder a chats y a chats que a veces pues las discusiones o las conversaciones pues evidentemente manejan un lenguaje eso es con contenido sexual agresivo vale con ciertos valores de maltrato hacia las mujeres vale de acuerdo cuando jugamos online no podemos asegurar que siempre estamos jugando con otros adolescentes eso tenemos que tenerlo en cuenta no juegan siempre con chicos y chicas de su edad vale generalmente hay muchos adultos en el videojuego establecer niveles de clasificación por edades para juegos vale incluso para para ver películas para ver vídeos y streaming vale de acuerdo aquí esto es algo muy importante también porque la mayoría de los juegos que instalan o a los que juegan muchas veces no son recomendables para su edad vale estamos acostumbrados a escuchar que juegan a GTA que es un juego para 18 años chavales de 9 años y bueno y aunque fuera para 18 yo a ese juego le daría una vuelta me van a me van a bloquear los creadores de GTA la clasificación por edades existe una catalogación que recoge el código PEGI vale de acuerdo es un criterio de consejo de uso de ciertos juegos que atiende a los contenidos vale de acuerdo contenidos donde aparecen sexo explícito mucha agresividad mecánicas de gambling de juegos de azar vale etcétera vale ok pues que no pueden aparecer en ciertos juegos para unas edades vale de acuerdo porque evidentemente los chicos estamos hablando que están en una fase de desarrollo que no comprenden ese tipo de contenido vale bueno que puede llevar a la confusión a percibir la realidad de manera que no es dice también restringir el uso del navegador web la mayoría de los dispositivos son puertas de entrada a internet a cualquier tipo de actividad página web de adultos vale entonces hay que intentar en la medida de lo posible también restringir ese uso restringir el uso de la realidad virtual de la de la playstation hoy estábamos hablando que posiblemente uno de los regalos no solamente estas navidades próximamente sean las la realidad virtual cualquier tipo de dispositivo vale de acuerdo aquí se dice que no es acto para menores de 12 años con una misión de acomodación de popular bueno el filtro de contenido web para menores vale de acuerdo pues es lo que estamos hablando vale limitar el acceso a ciertas funciones de juego online vale pues evidentemente todas estas funciones deberían de tener control parental inicialmente vale ok estos dispositivos estas videoconsolas aparecen a edades muy tempranas a veces en las casas os queríamos preguntar de los que tenéis playstation alguno tenéis configurado el control parental o sabíais que eso se podía hacer sabéis de dónde está alojado yo cuando la tuve sí que lo hicimos de hecho lo hicimos con ellas juntas perfecto muy bien pues en playstation como nintendo vale de acuerdo tiene la misma configuración y ajustes para para que hay un control sobre a qué acceden a qué juegos juegan vale a qué contenidos vale vale pues tenemos dos herramientas de momento contrato de uso de los videojuegos y configuración bueno hemos puesto playstation pero configuración de la consola del móvil en caso de que jueguen en el móvil o de la tablet en caso de que de que jueguen en la tablet donde el ordenador solamente es configurar el dispositivo en el que están en el que están jugando a nosotros nos gusta como habéis comentado configurarlo con ellos vale porque así también van aprendiendo y esa es la forma de educar digitalmente hay que aprovechar ese momento para explicarle también los riesgos a los que están a los que están expuestos vamos a intentar volver a la presentación inicial vale lo que os quería comentar lo que sí que por ejemplo yo ahora con la nintendo casualmente hace tres días la pequeña me dijo mamá me tienes que aceptar que acabo de descargar un juego nuevo y y qué ocurre que cuando tú vas a a tu móvil porque evidentemente es el adulto el que tiene que supervisar te viene pues para ver un poco de qué funciona el funcionamiento del juego te viene explicado con palabras tan técnicas que tengo que que tengo que decir que en muchas ocasiones tengo que recurrir a otras vías para ver realmente cómo es el juego porque yo no tengo ni idea de tecnología en este en este mundo digital y claro antes de darle al ok y ellos te van intentando persuadir que sí que es para mi edad que no hay problema que no es bélico en fin o sea que es muy complicado para los padres lo sabemos lo sabemos mira ahí en el momento que tú estableces el contrato de uso tú ahí puedes poner no descargar juegos no ha sido como ya lo he visto acéptame lo que me lo voy a descargar a lo mejor lo que hay que hacer es primero verlo contigo ¿vale? y luego ya decidir si lo descarga pero ella ya eso también me ha pasado a mí ¿vale? oye méteme la clave que voy a descargar este juego no espera y además no es ahora mismo que eso también se recoge mucho papá o mamá se comprometen desde la parte de la familia a mostrar interés por lo que tú me estás preguntando pero no es todo inmediato y ya esto no es un videojuego que la recompensa es inmediata exactamente vamos a valorarlo nos metemos en foros generalmente cuando buscas un juego en concreto hay muchas páginas web incluso que estamos descubriendo nosotros en este bichear por la tecnología donde te analizan el juego y le dicen a quién va dirigido como dice Susan es una guía entonces hoy hemos descubierto una página que nos ha gustado nos hemos hecho fans de ellas que se llama chicasgamers.com y tienen guía prácticamente de todo hay un hombre que está en los ojos de los muñecos de esos ¿quién lo dice? no lo sé ¿por qué no lo dice también si tú no lo cambias? el hombre la verdad de la gatita Esther estamos escuchando a tu chiquitina por ahí a través del pantalón nada nada te preocupes vale pues tenemos contrato de uso y configuración del dispositivo si te vas por adelante yo creo que vamos a ver cuando hablamos de establecer las normas claras ¿vale? es lo que estamos hablando todo lo que vamos a meter en ese contrato límite del tiempo espacios en qué momentos no van a utilizar los videojuegos o en qué espacios ¿vale? a lo mejor hay que decidir que la videoconsola esté en un salón en vez de la habitación del chico de la chica o también hay que decidir que si tengo el Clash Royale en el móvil no me lo llevo al váter mientras estoy haciendo otras cosas porque no es necesario llevar el videojuego al váter por ejemplo esto es algo que que ellos se ríen mucho los chicos y las chicas pero que lo hacen mucho ¿no? generalmente los adultos también lo hacemos mucho irnos al baño el discurso es es que es nuestro momento es mi momento para desconectar ¿no? entonces lo que hablamos es que nosotros somos un modelo en el manejo de los dispositivos ¿vale? decidimos cuánto a qué jugamos cuándo cuándo sí cuándo no dónde no qué espacios de la casa no se juega con quién con quién no tenemos que jugar y para eso tenemos que estar atentos ¿cómo? ahí hablamos mucho también del tema de la salud ¿no? de la salud física no sé me llevo la comida a la vez que estoy jugando a la play venga sí y como aquí cualquier cosa rápida mamá que no quiero dejarlo o nosotros apostamos siempre por un buen regalo de navidad que es un sillón gamer ¿no? si sabéis que vuestros hijos o vuestras hijas son gamers que les gusta jugar pues no estaría igual que se regala un videojuego se puede regalar un sillón para que cuiden un poco esa postura también les hablamos mucho de hacer descansos ¿no? si yo estoy jugando estoy en un evento o estoy jugando dos horas con los amigos pues a lo mejor cuando llevo una sería conveniente levantarme estirarme un poquito el tema de la regla del 20-20-20 que es bueno pues una regla para cuidar la salud ocular ¿no? cada 20 minutos hago un descanso de 20 segundos y cambio el foco de visión y miro como a 20 metros a 20 metros perdón a 6-7 metros de distancia estas bueno pues son estrategias sencillitas que si a ellos les gusta jugar bueno podrían incorporar también a la hora de cuidar de su salud ¿vale? todo eso sí que debería venir de alguna manera en el en el contrato es importante lo que hablamos de la educación digital ¿vale? de acuerdo no podemos educar digitalmente a nuestros hijos y hijas si nosotros tampoco aprendemos ¿vale? de acuerdo y es cierto hay veces que el lenguaje técnico y científico que aparecen en las guías de uso de juegos de dispositivos nos echan para atrás pero bueno hoy en día hay muchos tutoriales en internet ¿vale? de acuerdo que nos pueden dar pistas ¿eh? ¿qué les vamos a enseñar? tenemos el contrato tenemos la configuración vamos a hacer ese plan digital limitamos el tiempo de uso ¿cómo vamos a enseñar? es a gestionar ese tiempo limito el tiempo de uso si ellos no están preparados para decidir si tienen que jugar dos horas o por ellos jugarían cinco en vez de dos está claro planifico ese tiempo de juego a lo mejor entre semanas solamente hay que jugar 45 minutos o nada o hay que jugar a ciertos juegos y no ¿vale? y esos juegos que a lo mejor llevan un desarrollo que conlleva mucho más tiempo no se pueden jugar entre semana hay que llevarlos al fin de semana es decir no llegar a prohibir sino a regular y a planificar el que puedan jugar esos juegos en ciertos momentos ¿vale? nos referimos por ejemplo a que si estás haciendo una super construcción de Minecraft pues a lo mejor un lunes no es el día más idóneo teniendo en cuenta que al día siguiente hay colegio que va a llevar mucho tiempo que se van a quedar con la sensación siempre de inacabado pues a lo mejor si el lunes queréis dejar de jugar es más fácil jugar un par de partidos a FIFA que embarcarte en un proyecto de... siempre decimos que no tenemos que tener lo que es un poco la imagen de ese juego de mesa tipo Monopoly que tiene un principio final aunque sea también infinito a veces ¿vale? ¿de acuerdo? pero estos juegos la mayoría de juegos con este tipo de característica de mundo abierto son infinitos no hay final ¿vale? no hay final entonces jugar a ellos entre semana a veces es inabarcar ¿vale? ¿de acuerdo? y provoca conflicto ¿vale? cuando os ponemos ahí utiliza dispositivos de control externo si vosotros habéis decidido que bueno o en casa habéis negociado que van a jugar no sé los viernes que han terminado el instituto tres horas por la tarde como el juego en sí la situación de juego al final les va a a meter dentro de tal forma que se les va a pasar el tiempo y no se van a dar cuenta lo importante es utilizar dispositivos de control externo ¿qué puedo hacer? o configuro la play de manera que me avise de que ese tiempo ha pasado o me pongo una alarma eso a ellos siempre se les ocurre pues me pongo una alarma y si al final yo tengo que decidir entre que mi hijo se ponga una alarma o ser yo como madre la que esté que cortes ya que ya ha llegado tu tiempo que lo dejes pues es más fácil que se pongan una alarma y que yo cuando suene la alarma les ayude a desconectar ¿vale? les ayude a que la liebre se tranquilice un poco y se pueda separar del juego a tener que estar 20 veces diciéndoles que corten ya que ya se ha pasado el tiempo y de alguna manera ellos también tienen que ir aprendiendo a poner esa alarma ya y a tener ese autocontrol ¿vale? a veces es fácil salir del juego si hay una alternativa ¿vale? de otras alternativas también que sean significativas para ellos ¿vale? de acuerdo porque hablamos también salió un ejemplo en un taller de ofrecerle venir con nosotros a hacer la compra del Mercadona pues a lo mejor no es una actividad que les motive claro y si ya han pasado un tiempo de tecnológico esa tarde ya que vosotros valoráis suficiente la alternativa no es dejo de jugar a FIFA y me pongo a ver TikTok o me pongo a ver YouTube o un directo en Twitch la alternativa es una alternativa no digital para eso tienen que empezar a generar aficiones por eso decimos que el videojuego no puede ser su única fuente de ocio tienen que tener otras cosas que les apasionen que les gusten que les generen esa dopamina para poder competir también con el videojuego lo ideal sería tener el equilibrio puedo jugar un rato y luego voy a hacer otro tipo de actividades cuando hablamos de enseñar autorregulación ¿cómo lo podemos hacer? lo primero explicándoles a ellos cómo funciona la tecnología en su cerebro porque los videojuegos tienen esa estructura adictiva el sistema de recompensa a ver con lenguaje coloquial pero nosotros muchas veces les decimos pues que cuál creen ellos que es el objetivo de las empresas que crean los videojuegos al final es una empresa va a ganar dinero cuanto más tiempo permanezcamos en el videojuego más dinero va a ganar la empresa y una cosa muy importante todo este discurso se hace mejor si juego con él ¿vale? de acuerdo porque a veces estas chapas que echamos los adultos ellos nos miran como diciendo ¿pero qué me estás contando? si tú no entiendas si tú no juegas tú no sientes lo que yo siento cuando me meto a Minecraft o a Fortnite ¿vale? de acuerdo es más fácil sensibilizarles con todo este contenido si juego con él ¿vale? les estoy transmitiendo les estoy enseñando estrategia verdaderamente de cómo regularme ¿vale? de acuerdo cómo salir del juego cómo dedicarme a actividades que no sean online ¿vale? entonces funcionamiento le explico el funcionamiento cerebral de la tecnología cómo funciona decía Cristina ¿cierto? vale lo que ya habíamos hablado les enseño a gestionar su tiempo ¿cómo les puedo enseñar a gestionar su tiempo? a nosotros nos gusta utilizar mucho bueno aparte de utilizar dispositivos de control externo que les avisen nos gusta mucho utilizar una matriz de decisión ¿vale? para priorizar y es lo hemos puesto el ejemplo al principio si yo llego a casa una tarde y al día siguiente tengo un examen no lo llevo muy bien preparado yo me siento ¿qué tienes para esta tarde? cariño pues tengo tres ejercicios de historia examen y algo de plástica no lo sé la idea es me siento con ellos que hagan un poco el listado y entonces tienen que decidir con todo esto que tú tienes ¿puedes jugar mañana? pues mira no, no puedo jugar porque no me va a dar tiempo a terminar todo y a estudiar entonces aplazo el juego a lo mejor para el día siguiente o mira mañana tengo examen y tengo todo súper bien preparado y me apetece jugar un rato para distraerme perfecto si lo tienes todo bien preparado puedes planificar lo importante es que ellos empiecen a diferenciar lo urgente y lo importante si el examen es para el viernes ¿puedo jugar hoy que es lunes? pues mira a lo mejor sí que puedes jugar un rato si el examen es para mañana ¿puedo jugar esta tarde? pues mira no, porque priorizo estudiar porque mañana tienes examen herramienta para diferenciar importante urgente y aprender a priorizar os hemos puesto ahí explicar las estrategias de los videojuegos ya lo hemos contado un poco cómo funciona ese sistema de recompensas y luego potenciar lo que son otras actividades fuera de la línea ¿vale? de acuerdo y eso también tenemos que ser referentes tenemos que ofrecer actividades enseñarles también dónde están dónde podemos encontrar otro tipo de actividades que puedan ser gratificantes estimulantes ¿vale? de acuerdo promover pues eso a lo mejor visitar un centro de jóvenes para que conozcan esa oferta ¿no? de actividades y tenemos que ir nosotros ¿vale? de acuerdo mandarles a ellos al espacio joven o a un centro de joven posiblemente pues nunca vayan ¿ok? ese trabajo de acompañamiento es importante ¿vale? nosotros también insistimos mucho en que la tecnología es una herramienta ya lo hemos dicho y lo que se puede hacer es utilizar esa tecnología pues como herramienta si yo quiero buscar actividades de ocio porque les decimos es que estoy aburrido no se me ocurre hacer nada y a nosotros tampoco se nos ocurre que proponerles simplemente hacer esa búsqueda venga pues vamos a buscar que hay este fin de semana pues la brada ahora que es navidad acompañarles y que aprendan a utilizar la tecnología de otras formas como si fuera una herramienta realmente proponemos momentos de ocio no digital que es lo que os estamos diciendo bueno si tenemos una idea clara cuando corten la play a pesar de que les va a costar cortar la partida si luego tienen algo interesante que hacer pues siempre será mucho más fácil que lo dejen ¿vale? y bueno nosotros podemos ahí reforzar las relaciones sociales no virtuales siempre hablamos y esto a veces a padres y madres nos cuesta bastante entender que ellos son de otra generación y que lo ideal sería tener un equilibrio entre amigos físicos y amigos virtuales pero los amigos virtuales tienen que ser amigos que realmente sepamos que son las personas que dicen que son y ellos a veces ahí se arriesgan mucho pueden pensar que están hablando con un adolescente y realmente no es un adolescente con lo cual sí que tenemos que hacer ahí como un acompañamiento activo para evitar ciertos riesgos ¿no? La COVID estas situaciones también de cierto aislamiento social ha llevado a que los amigos y las amigas ya no vengan a casa ¿vale? y yo creo que también hay que un poco retomar esas invitaciones porque también bueno es una forma también de potenciar las relaciones sociales físicas que también las necesitan ellos necesitan exponerse enfrentarse a problemas resolverlos ¿vale? practicar habilidades de comunicación ¿vale? los dispositivos la tecnología la verdad es que es una herramienta donde ellos se escudan no se exponen ¿vale? ¿de acuerdo? y evidentemente no desarrollan ciertas habilidades que son propias de desarrollar en esta fase ¿vale? vamos a los siguientes cierre vale algo importante que hemos ido diciendo durante todo el taller Javi insiste mucho en reducir la brecha digital es verdad que a veces tenemos la sensación de que ellos van más rápido que nosotros que domina mucho más la tecnología que fíjate es que yo no me entero de nada es que a mí no me gustan los videojuegos bueno hay que intentar interesarnos por cuáles son los videojuegos que a ellos les gustan también porque en un momento dado si yo sé que hay un videojuego cuyos principios no coinciden un poco con la ética de la familia ya tengo una justificación para darle pero si no sabemos ni de qué van qué les vamos a decir no juegas porque lo digo yo pues eso a los 8 funciona pero a los 15 no a los 15 al final descargarán el juego y nos enteraremos cuando ya lleven jugando pues 3 meses directamente y fijaros que aquí abogamos por jugar con ellos y con ellas vale de acuerdo tenemos que jugar tenemos que bichear con ellos vale de acuerdo porque incluso siempre que hablamos de la tecnología hay un elemento de riesgo vale de acuerdo todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad que a veces queremos o creen ellos también que juegan con gente de su edad y no juegan con gente de su edad que además son adultos que buscan que tienen otras intenciones les enseñamos también a nivel a ser técnicos porque ellos no son no tienen un perfil técnico en el uso de la tecnología uso masivo del tiempo sin a veces mucho criterio vale de acuerdo entonces tenemos para transmitirles esa habilidad tenemos que pues dedicar tiempo a jugar con ellos nosotros queremos desmitificar esa idea que nos están metiendo un poco en la cabeza de que es que ellos son nativos digitales y nosotros ellos no son nativos digitales no hay que ser muy inteligente para abrir TikTok y pasar el dedo y ver vídeos eso lo puede hacer cualquier persona lo que seríamos nativos digitales si desde pequeñitos con ellos nos sentáramos y les enseñáramos a configurar el dispositivo a utilizar la tecnología como herramienta y sobre todo también mientras estamos haciendo todo esto a que generen un pensamiento crítico sobre ciertos contenidos y a que resuelvan por lo menos no se expongan a situaciones a tantas situaciones de riesgo y si da la casualidad de que al final tienen alguna se ven inmersos en alguna sean capaces de comunicarla y de pedir ayuda para resolverla eso sí que serían nativos digitales pero hasta este momento nosotros no es con eso con lo que nos hemos nos hemos encontrado nos encontramos con chicos chicas que juegan jugar es muy fácil que pasan el dedo para ver Instagram o para ver TikTok pero fuera de de esos mecanismos no hay mucho más es algo importante también que estamos hablando del bienestar digital igual que defendemos que hay que jugar defendemos también que hay que jugar bien y eso tiene que ver con con patrones que hay que respetar los patrones de sueño que también hay que utilizar todo elemento ergonómico que facilite que estemos a gusto y si jugamos con ellos vamos a saber transmitirle eso lo que hablábamos antes de los descansos de los cada 20 o cada cierto tiempo parar descansar si jugamos con ellos va a ser más sencillo que ellos integren ese tipo de patrones de funcionamiento con la tecnología tenemos que hacer modelos modelos de de conducta para ellos pero no solamente la tecnología realmente en todo bueno esto lo hemos comentado yo un poco el código PEGI que evidentemente como hay que elegir los juegos las aplicaciones que se instalan vale de acuerdo las webs a las que acceden generalmente todos los juegos tienen una catalogación vale según contenido eso es importante que lo sepamos vale de acuerdo muy poca gente va a la tienda física a comprar ya juegos es decir los chavales se saben descargar en sus dispositivos tablet móvil play cualquier tipo de juego entonces es importante también que aprendan a elegir vale con un criterio vale siempre decimos juegas a lo que juegan tus amigos sin criterio a lo que está de moda ok pues es importante que tengamos también esta estrategia jugada pero con cierto rigor vale y bueno es y aunque no es un tema aunque no es un tema realmente de un centro bueno de una situación de abuso o de adición a la tecnología siempre intentamos transmitiros que cuanto más tiempo están expuestos a la tecnología más posibilidades hay también de que se sitúen en posiciones vulnerables no para que bueno pues situaciones de ciberseguridad les puedan les puedan afectar aquí hay un tema importante vale que es la cuestión de género vale los chicos o mejor dicho las chicas en el mundo del videojuego se la trate de una forma a veces con connotaciones muchas muchas veces ok de cierta agresividad hay muchas violencias en el juego de acuerdo los chicos no se comportan de igual forma cuando juegan con chicos que con chicas vale de acuerdo hay veces que se funcionan con ciertos patrones muy agresivos con unos valores muy dudosos vale hacia las chicas de formar clan ir a por ellas vale en plan pues no sé manada o no sabría decir vale ok pero que se sienten maltratadas y estas tienen que adoptar avatares anonimatos para ser respetadas y pasar un poco invisibles en ese juego se sienten mal a veces bueno en algún otro taller así relacionado con sexismo en los videojuegos es verdad que hay muchos estudios relacionados con si la violencia en los videojuegos puede hacer que nuestros adolescentes se vuelvan violentos y no hay un criterio común dependiendo de quien haga el estudio pues bueno pues algunos dicen que sí otros dicen que no pero en lo que sí que coincide en todos los estudios es que cuando un chico o una chica que está en periodo de maduración que está en fase ¿no? de formación de esa personalidad cuanto más expuesto esté a la violencia más va a desensibilizar esas situaciones es como que te acostumbras a verlas y eso sí en eso sí que están de acuerdo todos los estudios si nuestros hijos y nuestras hijas a lo único que juegan son videojuegos violentos llegará un momento en que pues no perciban esas situaciones de violencia con la gravedad que tiene la situación con lo cual cuando os decidimos os decimos que hay que saber elegir el videojuego que tiene que ser tiene que estar acorde con los principios que tiene cada familia eso solamente se va a poder conseguir si vosotros hacéis un acompañamiento si en el momento que ellos digan quiero jugar a este videojuego si somos incapaces de entender lo que puede en una página porque es muy técnica me voy a foros y busco foros de qué va GTA qué mensajes transmite qué personajes tiene cuál es la mecánica del juego y ahí en los foros sí que vais a entender de qué va el juego una vez que yo sé de qué va decido si mi hijo o mi hija deben jugar ese videojuego a veces elegimos videojuegos que no nos parecen que sean muy acordes con nuestros principios pero bueno al final tenemos que decir que sí por otros motivos lo que os insistimos es que en ese caso os sentéis con ellos y aprovechéis el momento para educar en valores si yo estoy viendo que en el videojuego se está produciendo una situación que a mí no me parece bien no me parece correcta es el momento de hablar con nuestros hijos e hijas para que ellos también empiecen a generar pensamiento crítico sobre esa situación no que piensen que la violencia es así es que GTA es así y como todos juegan yo también voy a jugar los juegos populares no suelen ser los mejores vale de acuerdo quedaros con esto también vale bueno nos quedamos ahí sí que nos gustaría bueno hacer ahí un poco un resumen y abrir un poco el foro de reflexión importante contrato de uso horario de uso situación en la que sí que puedo jugar en las que no cuáles son los límites que vosotros vais a poner configuración del dispositivo y luego todo lo que tiene que ver con estrategias de regulación gestión del tiempo y autocontrol voy a ponerme a jugar vale vamos a poner una alarma bueno voy a marcar el tiempo voy a poner una alarma antes de eso he llegado a casa he planificado si tengo otras prioridades antes no es que tengo fútbol a las 7 y tengo que estudiar pues mira cariño o iba a ser que no puedes jugar porque tienes muchas otras cosas que hacer otra cosa que se nos plantea también a veces es cuando les dejáis no es que tienes una hora de juego todos los días y un día no pueden jugar no es como ah como hoy lunes no pueden jugar pues el martes lo recupero bueno eso es una decisión de la familia pero es que jugar videojuegos no es una obligación con lo cual lo de recupero la hora de videojuego pues no sé tendríamos que recuperar también otras muchas cosas que estamos dejando de hacer tendrías que decidir si eso queréis que aparezca por ejemplo en vuestro contrato hay que recoger situaciones excepcionales vale y la excepcionalidad no significa que les dé más derechos a ellos vale los contratos se revisan cada equis tiempo sobre todo en periodos de navidad de navidad perdón de navidad me he ido ya vacaciones pues eso vacaciones de navidad vacaciones de verano bueno seguramente no será el mismo funcionamiento entre semana que en fin de semana pero insisto recordad que jugar videojuegos es un ocio no es una obligación o sea no tienen que jugar sí o sí porque es que es algo que me gusta ahí también es importante hablar con ellos de es que te gusta jugar videojuegos o necesitas jugar videojuegos nos vamos un poco a esas señales de alarma es que si no puedes parar si pierdes el control si te enfadas si prefieres jugar a hacer todas las tareas escolares que tienes tenéis que ir valorando un poco cuál es el perfil de videojugador o videojugadora de vuestros hijos e hijas y a partir de ahí ver qué herramientas necesitáis trabajar con ellos nuestro correo os lo vamos a dejar vale no solamente para que contactéis con nosotros ante cualquier duda que tengáis vale de acuerdo nosotros vamos a seguir con otras temáticas en la escuela de familias todos los meses el último martes de cada mes vale la gente que os inscribisteis y que disteis ese consentimiento para que os enviemos información recibiréis el formulario del siguiente taller vale de acuerdo y bueno que sepáis que cualquier cosa duda estamos las familias que os habéis bueno algunos ya los habéis visto otras veces para los que os habéis incorporado Fernando se ha salido y quiere entrar otra vez para los que os habéis incorporado que no lo hemos dicho esto es la escuela de familias de estados saludables que pertenece al servicio de prevención y atención a las adicciones tecnológicas es un servicio municipal del ayuntamiento de Fuenlabrada es un servicio totalmente gratuito nos dedicamos a todo el tema de prevención pero también a todo el tema de adicción hay prevención y atención cuando a veces bueno a veces normalizamos un poco esas situaciones de bueno como todos lo hacen pues el mío también se queda por la noche o es que utiliza mucho los videojuegos o usa mucho el móvil y os hablamos de este servicio pues hay veces que hay cierta alarma no es que mi hijo o mi hija no es un adicto no se trata de que lleguemos a que nuestros hijos o hijas sean adictos se trata de que si estamos detectando una situación ya de abuso de la tecnología es el momento de empezar a poner estrategias y podéis preguntarnos podéis consultarnos que os vamos estamos encantados de orientaros de atenderos sin tener un poco ese estigma no de no es que una adicción suena algo como mucho más grave de hecho de eso se trata de no llegar a que eso desencadene en una que nos ha pasado que a través de este formulario del código QR alguna familia ha contactado con nosotros y claro nosotros estamos situados dentro del centro de atención integrada drogodependientes ¿vale? a las adicciones porque desde ayudaros a hacer un contrato para la utilización de los videojuegos a situaciones después mucho más graves estamos aquí para echaros una mano en todo lo que necesitéis no sé si tenéis preguntas queréis comentar estáis escribiendo algunos también por el chat Sara también que os mandemos ¿vale? Sara déjanos tu correo por favor que no dudéis enviarnos correos o cualquier aspecto que hayamos tocado en la sesión y que queráis profundizar más ¿vale? ¿de acuerdo? nosotros constantemente estamos bicheando en todo lo que tenga tiene que ver con videojuegos juegos de apuestas redes sociales uso del móvil navegación en internet ¿vale? de acuerdo que es una puerta de entrada a muchas adiciones y a muchas actividades que de forma cotidiana puede llevarnos a un uso problemático pues genial ¿queréis comentar? si nos queréis comentar algo si no vamos cerrando a ver si se diese el caso podríamos acudir vosotros para una charla con nuestros hijos perfectamente podéis acudir a nosotros para una charla para lo que necesitéis lo que nos gusta hacer primero ¿vale? antes de involucrar a los chicos y a las chicas normalmente tenemos siempre primero una cita con la familia y bueno pues para ver un poco cuál es la situación porque a veces incluso no hace falta ni traer a los chicos y las chicas a veces solamente con vosotros y dando ciertas pautas se corrigen pero no tendríamos problema tampoco en tener alguna sesión con la familia completa ¿vale? que de hecho muchas veces también lo hacemos de por sí nosotros no solamente bueno estamos interviniendo en los ISTIS con talleres que damos a los diferentes niveles de educación secundaria ¿vale? y también coles de educación primaria con las polibis en verano y luego también estamos interviniendo a nivel grupal ¿vale? con familias y chavales ¿vale? porque al final trabajar en grupo todas estas temáticas como me parece que regula ¿vale? ayuda ¿no? esa referencia que dan unas familias sobre otras pues da pistas las pautas para corregir ¿vale? bueno lo que os hemos dicho no dudéis estamos aquí para echaros un cable en todo lo que vosotros vayáis necesitando y siempre es más fácil que nos pongáis un correo y nos preguntéis si tenéis dudas que os podemos ayudar que os quedéis ahí un poco con con la dudilla dice Eva es que como les aburrimos de decirles siempre lo mismo es verdad vamos a ver estamos contigo Eva es verdad que cuando se lo decimos los padres y madres llega un momento que ellos como que bueno ya no escuchan tanto y sí que resulta mucho más efectivo y lo hemos comprobado cuando se lo decimos nosotros está claro que bueno ellos al principio algunos vienen con el miedo de es que no me van a dejar jugar y nosotros pues decimos todo lo contrario los videojuegos es un ocio la tecnología es una oportunidad pero hay que aprender hay que aprender a regularla y nuestra obligación como padres y madres es enseñarles a regularla que va a ser la forma de prevenir situaciones de riesgo está claro directamente vale pues nada cerramos ya un poco el taller diciendo que cuando tengamos la descarga de este lo colgamos en youtube vale y os enviamos el enlace y nada pues muchas gracias por participar y felices fiestas que ya estamos casi en navidad muchas gracias a todos nos vemos en la siguiente gracias feliz navidad vale disfrutar del juego eso es un reto feliz navidad feliz navidad venga gracias chicos felices fiestas buen día chao adiós adiós hasta la próxima gracias gracias a vosotros por asistir hasta luego muchas gracias es todo un reto Marimar dice es todo un reto en ello estamos en ello estamos Marimar estamos contigo que es todo un reto vamos a esperar a que salgan vale gracias 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 Gracias.